Hola, ¿cómo están? Los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pusieron en marcha una inscripción al nuevo Plan Tezumbo, el cual difundirá la contratación de jóvenes en micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, mini pymes. Debido a las consultas recibidas en nuestro canal y en nuestra página web, este programa dará la posibilidad de que ANSES deje de pagar, la aguache a los beneficiarios y empiece a abonarles la SUAV. El programa Tezumo sirve como puente para conectar a los empleadores con desocupados con una ayuda en el pago de sueldos. En 2020, con el IFE, el gobierno detectó el gran problema que tienen los jóvenes para acceder a un puesto laboral formal, dado que no tienen experiencia. Por esta razón se ideó el programa de empleo para ellos. Al momento del anuncio, se destacó que se dará un mayor incentivo a las empresas que contraten mujeres y diversidades, ya que son quienes más inconvenientes tienen para conseguir un trabajo. Esta iniciativa brindará capacitación para los interesados en trabajar. Además, da un subsidio para el pago de salarios y beneficios fiscales para empleadores. ¿Cuáles son los requisitos? La edad del interesado tiene que estar comprendida entre los 18 y 24 años. Segundo, debe tener un título secundario. Y tercero, no puede tener un trabajo en relación de dependencia. ¿Cuál es el monto? Para microempresas, 18.000 pesos. Para pequeñas empresas, 14.000 pesos. Y para medianas empresas, 11.500 pesos. Cabe señalar que el pago del subsidio se realiza con el plazo de 12 meses. También tendrá una reducción de contribuciones por 12 meses. Para mujeres, el 95%. Para personas nominarias, también el 95%. Y para varones, solo el 90%. ¿Cómo hacer la inscripción a este plan? Las personas que quieran acceder al beneficio deben ingresar al portal de empleo que les dejaré el link aquí debajo y completar el formulario con sus datos personales. Otra alternativa es presencialmente en la agencia territorial, o sea, en una oficina de empleo del municipio. Una vez iniciada su búsqueda del personal, las pymes pueden optar por un entrenamiento laboral o la contratación directa. Cabe aclarar que lo interesante de este programa es que genera nuevos puestos de trabajo, con lo cual los desempleados con hijos dejan de cobrar la AUH para recibir así asignaciones familiares por su AF. De todas formas, déjame tus dudas aquí debajo. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.